A partir de hoy, la delegación del Issste en Yucatán cuenta con un nuevo lactario para favorecer a las madres en estado de lactancia que prestan sus servicios en la institución federal y usuarias de los servicios de la dependencia. Este espacio, a voz de las autoridades, es una forma de dar cumplimiento a las normas establecidas en el Estado, al ser obligación de los entes públicos el instalar una sala de lactancia y de esta manera fomentar dicha actividad. Aseguran que el más beneficiado es el recién nacido, pues la leche materna en los primeros seis meses aporta todos los nutrientes necesarios para un adecuado crecimiento y desarrollo. Según los datos oficiales, 37.000 bebés nacen anualmente, pero de estos, solo 11.000 son amamantados de forma exclusiva hasta los seis meses. El lugar tuvo una inversión de 48.000 pesos, donde no solamente el personal del Issste puede accesar, sino también cualquier madre que acuda a realizar algún trámite. Con imágenes de Antonio Espinosa, Carelli Manzanero, Telemar Noticias.